A esta hora en el Mostrador Vodcast, remesemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En el Mostrador Vodcast, el poder de la independencia. Hola, hola, muy buenos días. 9 de la mañana con 16 minutos. Seguimos con las transmisiones a través de todas las plataformas y redes sociales del Mostrador. También a través del mostrador.cl Ustedes ingresan y rápidamente van a visualizar la ventana con nuestro programa aquí en Juntos y Revueltos. Los vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana comentando, como saben, los temas más importantes de la contingencia. No está más decirlo, pero vamos a seguir profundizando respecto a las repercusiones en torno al tema de la crisis venezolana y cómo eso también ha gatillado a discusiones internas, particularmente en el Congreso Nacional. Vamos a estar hablando de lo que pasó ayer en el Congreso. Y también, por supuesto, cómo ha continuado, ha evolucionado toda la crisis gatillada por los cortes del suministro eléctrico. Miles de hogares continúan sin luz hasta el día de hoy aquí en la región metropolitana y también en otras comunas de nuestro territorio. Demandas colectivas, formulación de cargos. Llegó a interceder el CERNAC. Pronunciamientos por parte del subsecretario Monsalve. Son parte de los temas que marcaron la jornada de ayer y que vamos a conversar. Ya los van a pasar a ver en pantalla. Los panelistas que me acompañan como cada miércoles. Saludamos al investigador, señor de la Fundación para el Priurieso, analista político Jorge Gómez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran. Buenos días. Hola, hola. Hola, Claudia. Buenos días. Y ya vemos a Claudia Carvajal, académica de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, jefa de la carrera de Periodismo. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Hola, buen día, Fran. Buen día, Jorge. Hola, hola. Hola, Claudia. Ayer fue una jornada bien intensa en el Congreso Nacional porque tuvieron la visita del embajador Jaime, el embajador en Venezuela Jaime Gasmurri, que recordemos retornó a nuestro país el día sábado en la mañana luego de que fuera expulsado de Venezuela por los antecedentes que todos ya sabemos y las salidas de los cuerpos diplomáticos de varios países, ¿no? Ayer estuvo el embajador Gasmurri en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara, también el canciller Van Claveren, dando cuenta un poco de cuál sigue siendo la posición del gobierno al respecto. Parte de las cosas que ha señalado, o que señaló más bien el embajador Gasmurri, es que lo que es evidente hasta ahora es que Nicolás Maduro no puede declararse como vencedor y aseguró que la elección de Venezuela, de acuerdo a los antecedentes que él maneja, no está validada por ninguna consistencia del sistema electoral venezolano y se han incumplido las normas esenciales respecto a los procesos electorales en ese país. Y por su parte, el canciller Van Claveren insistió en la idea en que hoy día la posición firme del gobierno es no reconocer a ningún candidato como ganador, ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González, mientras no exista transparencia absoluta y verificación de actas por parte de organismos independientes internacionales, hasta ahora algo que no ha sucedido. No obstante, a eso de las siete y media de la tarde se realizó una sesión especial donde estuvieron presentes los ministros de diferentes carteras en la Cámara de Diputados y se aprobó un proyecto de resolución presentado por la UDI, que en realidad es bien largo, pero lo más relevante de todo esto es que exigen al presidente de la República reconocer en el más breve plazo posible a Edmundo González como el ganador indiscutido de las elecciones presidenciales de Venezuela desmarcándose de la rastrera defensa que el Partido Comunista le entregó al narcodictador Nicolás Maduro. Esos fueron los términos de este proyecto de resolución, emplazando al presidente de la República, a pesar que desde el gobierno han insistido y vuelto a insistir de que lo más responsable es no reconocer nada hasta que no haya verificación de resultados, tal como lo han hecho otros países de Latinoamérica, la Unión Europea, Estados Unidos, Uruguay, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece el panorama que hoy día tenemos? Donde claramente ayer también se aprovecharon de hacer varios puntos políticos en esta sesión de la Cámara de Diputados y que finalmente está tomando ese tinte de la discusión, ¿no? Donde también se están sacando trapito al sol varios de los partidos políticos que ayer participaron en esta sesión. ¿Cómo lo ven en términos de la salida que pueda tener por lo menos los dimi-diretes políticos acá en Chile respecto a lo que ha pasado con la crisis venezolana? Jorge, arranquemos contigo. A ver, yo creo que acá hay elementos que hay que considerar como para el juicio que se debe hacer en esta situación. En primer lugar, me parece que hay un aspecto que es evidente, que es que el régimen de Nicolás Maduro, o el régimen chavista, como se quiera llamar, cometió fraude electoral, o un intento de fraude electoral, que incluso, o que no ha cumplido las normas más básicas de un proceso electoral decente, digámoslo así, ¿cierto? Se ha impedido la observación de agentes internacionales, no hay un cumplimiento mínimo, como ha dicho el propio embajador Gasmuri, respecto al proceso, y eventualmente aquí está una alta posibilidad de que en el proceso Nicolás Maduro haya sido derrotado, y ante eso el régimen opta por retener las actas, que todavía no las publica, fehacentemente, y lo que hace en el fondo el tribunal electoral es declarar a Maduro como un vencedor, lo que ya implica un fraude, en términos de tiempo. ¿Qué es lo que hace el régimen cuando la oposición muestra en el fondo las actas y empieza a desmentir este supuesto triunfo de Maduro en las elecciones? El régimen acusa que hay un intento de ataque, que hubo un intento de ataque contra el sistema electoral venezolano, cuestión que el centro cárter descarta absolutamente, el centro cárter ha dicho que es imposible que hubiera un ataque cibernético como se planteó, y aquí vemos un problema grave, porque el régimen no ha mostrado que existió ese ataque, y sin embargo, hoy día está deteniendo a opositores de manera sistemática, es decir, los está persiguiendo simplemente por ser opositores, no por algo fundado. Entonces aquí tenemos dos problemas clave, en primer lugar, que el régimen efectivamente ha hecho fraude, declararon como vencedor a Maduro sin mostrar actas, acusaron además a la oposición de un ataque que no es existente, el centro cárter ha descartado eso, y acá además hay otro elemento que ya involucra en el fondo a los actores internacionales, que tiene que ver este simulacro de juicio que está ofreciendo el régimen a sus adversarios políticos, que es un simulacro, obviamente, porque entre otras cosas, por ejemplo, miembros de ese tribunal han hecho campañas a favor de Nicolás Maduro en las elecciones primarias, son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, no hay ningún criterio de imparcialidad en ese juicio, que se ofrece como obviamente un simulacro de juicio, pero que no es un juicio con toda la imparcialidad que corresponde a un debido proceso, ¿cierto? Y el régimen vuelve a hacer eso, bajo la excusa de que con eso van a aclarar la situación, pero claramente esto es como un juicio para terminar ratificando sus acusaciones infundadas contra sus opositores, entonces aquí hay un problema que obviamente la comunidad internacional no puede validar, ¿cuál es el problema? Que cuando se empieza a asumir que eventualmente el régimen muestre las actas y con eso se soluciona el problema, estamos obviando que aquí estamos ante un régimen que sistemáticamente tuerce las reglas, las reglas democráticas, el Estado de Derecho, persigue a sus opositores, los encarcelan sin causa, etc. Por lo tanto se ha planteado que se debería, por ejemplo, elegir, o sea, re-elegir o repetir la elección, que es un error a mi parecer, porque eso es lo que terminaría haciendo, es validar al régimen que ya hizo trampa y que persigue a sus opositores. Por lo tanto la comunidad internacional lo que tiene que hacer aquí es en el fondo ceñirse a lo que han sido las actas, no repetir la elección, poner en duda las actas que eventualmente presenta hoy día el régimen, ver si son efectivamente eso, porque además aquí hay un dato importante, acá hay 2.700.000 votos, si no me equivoco, que no han sido en el fondo computados y la diferencia según las cifras que el propio régimen entregó entre Edmundo González y Nicolás Maduro son de 600.000 votos. ¿Dónde están esos 600.000 votos que falta por establecer o esos 2 millones de votos? Entonces acá hay un tema que escapa a un mero error. Esto no es un mero error electoral, no es un mero error de cómputo, aquí hay un régimen que es abiertamente dictatorial, que opera dictatorialmente y que obviamente ha incurrido en fraude electoral para perpetuarse en el poder, para continuar en el poder y evitar que la oposición pueda disputarle ese centro. Entonces aquí estamos ante esa situación. Yo creo que ese es el primer foco de análisis ante esto y obviamente el gobierno de Chile tiene que decidir bien qué es lo que va a hacer, porque de lo contrario podría terminar validando a este régimen dictatorial y su asentamiento en el poder. ¿Pero qué te parece, volviendo a lo que planteé inicialmente, qué te parece que hoy día se busque emplazar mediante un proyecto de resolución al presidente Boric a que tome una postura distinta a la que ha tomado hasta ahora, siendo que han repetido un rey, bueno y el canciller lo dijo ayer, de que sería irresponsable hoy día reconocer a Edmundo González no teniendo una verificación total, transparente y objetiva internacional de las actas que ahí se escrutaron? Yo creo que eso tiene una causa, Fran, que tiene que ver con que el gobierno tiene un partido que es un partido adepto al régimen chavista. Y el problema de eso, y yo creo que eso es lo que coloca en el dilema el propio presidente Gabriel Boric, porque en el fondo la pregunta que uno tiene que hacerse es qué tipo de presiones recibe el presidente de sus propios aliados que defienden ese régimen y de aquellos aliados que no están de acuerdo con eso. ¿Y cómo va a definir esa política? Porque es el presidente el que tiene que definir su política de Estado respecto a la República de Chile, respecto a la política internacional. Pero además yo creo que hay un tema clave, y ahí obviamente la oposición lo que hace es usar esa debilidad que hoy día tiene el gobierno para presionarlo. Pero me parece que es importante, por un lado, la posición que toma Chile como Estado, y me parece que es un dilema para el presidente Gabriel Boric, qué posición va a tomar en los próximos días, las próximas semanas, respecto a esta situación que se vive en Venezuela, porque lo va a terminar probablemente afectando porque lo pone y lo supedita a una mayor presión de la oposición. Me parece que ahí, claro, la oposición lo que está haciendo es aprovechar esa debilidad que tiene internamente el gobierno, y que lo pone en una situación de este dilema, en el fondo. ¿A quién valida, en el fondo, el presidente? Si valida a Maduro, se pone al lado de una dictadura, en términos estrictos, y eso le genera una debilidad absoluta. ¿Cómo defiende una institucionalidad que está totalmente cooptada por el chavismo? También lo pone en una debilidad absoluta. Entonces, es complejo para el presidente, en ese sentido, porque además es el presidente de la República de Chile, y tiene que representar esos intereses. Entonces, claro, aquí la oposición lo que hace es someterlo a esa presión. Pero es una presión a la cual está sometido el presidente, tanto por aquellos que son adversos a Maduro, pero también por los aliados de Maduro, que están probablemente muchos en el Partido Comunista. Entonces, ahí hay una tensión que a mí parecer el presidente va a tener que resolver en algún momento, porque si no va a ser una tensión que se traduce en efectos en la política interna. De todas maneras, el canciller, o sea, se han apoyado bastante a lo que ha sido el pronunciamiento de otros países de la región, como mencionaba al principio, y se está apostando a un escenario que es poco probable que suceda, y es que hay una verificación internacional e imparcial de las actas. Es muy poco probable de que Nicolás Maduro acceda a algo así, por lo tanto, cuando ya se cumpla el plazo de presentación de las actas que señalaron que iban a mostrar, se van a tener que tomar otro tipo de decisiones, no solamente por parte del presidente Boric, por supuesto, sino que de la comunidad internacional en general, y de las mediaciones que posiblemente puedan hacer países como México, Brasil, a propósito de que no hubo un pronunciamiento conjunto en relación al tema por parte del presidente Lula y del presidente Boric, etc. en la visita. Claudia, ¿cómo ves el panorama? Complejo, está muy complejo para el presidente, porque no fue una de las resoluciones que se aprobó ayer, fueron siete resoluciones que se aprobaron en el Congreso, incluso de propios aliados del presidente. La resolución, si no me equivoco, la que tuvo mayor costa de votos fue la resolución del PPD. Escribe al presidente que acepte o que reconozca a Edmundo González como presidente electo y que inste de alguna manera a Nicolás Maduro a dejar el poder de manera pacífica y que se abra paso a una transición, ¿no?, en Venezuela. Bueno, como decía Jorge, el presidente tiene así como aguas turbias en su propia coalición. Imagínate cómo la tiene desde el frente, además. O sea, es la oposición que fueron las otras resoluciones, si no me equivoco, que le está pidiendo esto, pero además es dentro de su propia coalición que le están pidiendo este reconocimiento que, como ha dicho el canciller Juan Claver, no es posible hacer porque se trata eso de política interna. La comunidad internacional podrá reconocer los resultados que entreguen oficialmente. Un país, lo otro podría ser incluso considerado en gerencia. Entonces, la situación del presidente Boric es compleja a nivel interno porque él externamente ha sido muy claro respecto de que ha señalado que el proceso eleccionario ocurrido hace ya diez días en Venezuela no cumplió con los estándares democráticos que corresponden. Y, bueno, después eso naturalmente también fue refrendado por el único centro que el régimen de Maduro permitió como obrededor, que fue el centro Carter. Entonces, al parecer hay una suerte de dualidad en lo que le pasa al presidente, ¿no? Él es muy claro en sus declaraciones desde el principio, considerando además de que ha sido muy claro respecto de la posición que él tiene con lo que pasa en Venezuela desde hace mucho tiempo atrás. Y ahora tiene este problema que a medida que pasan los días se va profundizando para la comunidad internacional. Ayer mismo, María Corina Machado hizo un llamado a la oposición venezolana a replegarse un poco y guardar un poco distancia respecto de las protestas que se están llevando a cabo en ese país como forma de presión a Maduro por las represalias que están sufriendo los manifestantes y la propia oposición. Entonces, insisto, a medida que pasa el tiempo la situación se vuelve más compleja en Venezuela, por lo tanto más compleja también para la comunidad internacional a la hora de tomar decisiones. Porque no es tan fácil. O sea, no se trata de tomar decisiones sobre la base de los mecanismos que teníamos en el siglo XX, que se hablaba siempre como de la intervención que podría hacer Estados Unidos y que esto se acaba como era en el siglo XX. Ya no se puede hacer eso. Eso no es posible. Y quienes lo pasan peor son los propios venezolanos. Venezolanos dentro de su país y venezolanos fuera de su país. Recordemos lo que pasó ayer con el presidente con Nicolás Maduro que les está impidiendo a los venezolanos a poder comunicarse por la forma que tienen más simple, que es WhatsApp, con las personas que están fuera. Eso es un intento de aislar a ese país de la comunidad internacional también. Y eso es muy grave porque se están cortando ya libertades que ni siquiera se ejercen digamos públicamente. Eso forma parte del ámbito privado de las personas. y ahí reitero, la comunidad internacional no puede quedar impasible ante eso. Porque si bien es cierto se trata de una situación de Venezuela, es una situación que afecta a la región particularmente por las consecuencias que puede tener eso. Sí, claro. Pero al mundo entero. Entonces, a mí me parece hace rato que el presidente Bórica ha sido muy claro. Pero el reconocimiento de un presidente sin tener claridad de cómo se hizo realmente el proceso eleccionario, no sé si pueda resolver la situación. No es el reconocimiento de González como presidente lo que dice ah, bueno, Chile reconoció a González como el nuevo presidente por lo tanto el problema se acabó. No, eso es una sensación, o sea, es una solución nada, es un cartel que no resuelve el problema principal que es cómo se protege a los ciudadanos venezolanos interna y externamente de las secciones que está tomando Maduro respecto de de su oposición. Sí, de hecho en esa línea también parte de las intervenciones del canciller fueron en que una de las mayores preocupaciones hoy día son particularmente la violación de derechos humanos que se podrían estar cometiendo a propósito de la detención arbitraria de personas que ya son miles y miles los que están en centros de detención. Han habido denuncias incluso en primera persona de familiares que no tienen idea de dónde están su hijo, su hija, su hermano, su padre, no hay información al respecto y el canciller levantó la alarma respecto a ese punto en particular y con respecto a lo contraproducente que puede hacer reconocer Edmundo González señaló de que la comunidad internacional evidentemente tiene muy fresca toda la situación que pasó con Juan Guaidó donde un reconocimiento por más de 60 países se le declara presidente cargado pero no pasó a ser más allá de una anécdota porque en términos efectivos eso no terminó en absolutamente nada entonces hay que tener mucha cautela en relación a las declaraciones o los reconocimientos que se puedan hacer al respecto para actuar con la inteligencia pertinente para la gravedad de este caso apuntando también al rol de los posibles mediadores ahora ya para ir cerrando el tema me quiero pasar a la parte de la tensión interna que ya Jorge esbozada lo que estaba pasando con el Partido Comunista ayer habló Bárbara Figueroa en entrevista en CNN y señaló varias cosas una de ellas que claro reconocía que para ratificar un resultado se necesitaba tener toda la información a la vista muy en la línea de lo que ya se ha señalado por el gobierno que eso lo han señalado desde el Partido Comunista en la propia declaración que hoy día es difícil dar por cerrado el proceso electoral pero no quiso explícitamente decir que no se podía reconocer a Nicolás Maduro ni que fuera una dictadura no quiso afirmar evidentemente lo que fueron las preguntas de la periodista en ese momento para generar cuñas que pudiesen ser contraproducentes con las propias sensibilidades del partido ahora evidentemente hay una tensión los ministros de Estado han salido estos últimos días a dar declaraciones el último fue el ministro Cataldo donde se desmarcó absolutamente de cualquier postura y señaló que como ministro de Estado no correspondía ni a él ni a ningún ministro del Partido Comunista ni del Partido Socialista y que Carlos Montes también estuvo hablando al respecto dar pronunciamiento más allá de seguir la línea del gobierno instalada por el presidente Boric la ministra Jara señaló el fin de semana de que ella compartía de fondo y forma lo que ha sido la posición del gobierno al respecto y la ministra Orellana también habló en duros términos en relación a que quienes hoy día apoyan o buscan legitimar el régimen de Nicolás Maduro se van a terminar arrepintiendo una vez que se den a conocer la gravedad de la situación que se está viviendo en Venezuela entonces hay ahí una tensión bien latente que se busca desdramatizar señalando de que la postura del gobierno es la que sobre la cual es el paraguas para los partidos oficialistas pero hacia la interna esto ha generado bastante fricción sobre todo con los sonadores de socialismo democrático que han sido bien duros ¿cómo has visto esta separación de agua Jorge también para el oficialismo donde el Frente Amplio ha tomado una postura bien clara se han buscado desmarcar incluso se han dejado entrever las propias diferencias generacionales al interior del PC a ver aquí hay un tema que es clave por ejemplo Nicolás Maduro acusó que desde Chile y de otros países enviaban personas entrenadas para azuzar en el fondo las protestas contra su gobierno Diosdado Cabello insultó abiertamente al presidente Gabriel Boric lo ha hecho sistemáticamente y así una serie de otros funcionarios del régimen que han acusado a Chile de una serie de situaciones la comisión y esto ¿por qué lo menciono? porque la comisión en la Cámara de Diputados respecto al caso Ojeda dice que efectivamente hay una injerencia del régimen en el secuestro de Ojeda por lo tanto aquí hay temas que no son meramente opiniones políticas respecto a un régimen aquí hay temas que refieren a asuntos internos a seguridad interna del Estado chileno que lo han afectado y por lo tanto aquí de alguna manera cuando algunos actores políticos en vez de estar alineados con la política de Estado de la República de Chile con el gobierno empiezan a remar hacia otro lado y alinearse más bien con un país con otro país hay un problema más aún si son miembros del propio gobierno entonces hay un dilema muy clave en esto que tiene que ver con que se ha insultado al presidente con que se ha puesto en duda la institucionalidad de Chile con que se ha imputado a Chile el enviar gente para una serie de situaciones y me parece que eso es de una gravedad absoluta y sin embargo se le trata de bajar el perfil a una situación de este tipo y yo no logro explicarme el por qué o más bien no logro explicar cómo esto se acepta en términos de la opinión pública pero también a nivel político y eso me parece que es grave en ese sentido y en ese punto creo que claro algunos actores se van desmarcando pero otros han mostrado una firmeza en su defensa partiendo lo que tú mencionas Fran Bárbara Figueroa en el fondo elude el asumir el problema y ahí vemos que entonces hay una postura que va desde una defensa acérrima hasta estas ambigüedades que también la manifiesta el propio Lula acá Lula tampoco es un crítico del régimen acá Lula el dos mil veintitrés decía que todo lo que se decía respecto al autoritarismo en Venezuela y la dictadura era más bien una narrativa y por lo tanto que hay un problema también a nivel de los liderazgos no solo internos en Chile sino también a nivel latinoamericano respecto a un régimen que es más que evidente que es una dictadura y que ha incurrido en asesinatos y que incurren detenciones adversarios y incurren fraudes y me parece que ahí claramente esto tiene efectos en la política interna es decir y cierro con esto es como el oficialismo hoy día nos presenta por ejemplo en la región del Bío Bío como candidato a Alejandro Navarro que se declaró como un soldado de Maduro si hay una tensión bien relevante al interior del oficialismo porque es aceptable que los partidos políticos presenten a chavistas como candidato a mí me parece que no viendo lo que ocurre hoy día en Venezuela no es aceptable no debería ser aceptable entonces es un problema que claramente está teniendo ribetes en la política interna chilena hay también hoy día en la mañana escuchaba un análisis Claudia relativa al rol del Frente Amplio también ante todo esto a propósito que se han desmarcado bastante de lo que ha sido la postura del PC han tomado distancia y de que hay una estrategia ahí de diferenciarse en relación a cómo esta vieja izquierda afronta este tipo de temas de la política internacional y esta nueva izquierda busca tener un carácter más claro y nítido como ha sido la posición del presidente de la república en relación a la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo sea el color político del régimen o del gobierno que ahí impera ¿cómo has visto también esa diferenciación que resulta interesante analizarla después de que incluso ministras de Estado como la ministra Orellana han salido a manifestar su postura de manera pública con tanta claridad además o sea no hay ninguna ambigüedad respecto de lo que dijo el ministro Orellana en aquella entrevista o sea lo mencionó con adjetivos que no es muy común digamos utilizar adjetivos en ese tipo de cosas y además con el respaldo que tuvo ayer de el propio diputado que señaló que aquellos que defendían lo que estaba pasando en Venezuela se estaban quedando cada vez más solos y es lo que hablábamos si no me equivoco la semana pasada o la antepasada respecto de las diferencias generacionales que hay a nivel de la izquierda chilena durante un tiempo el Frente Amplio y el Partido Comunista parecían bastante unidos parecían un bloque casi indisoluble y diferenciándose de el socialismo democrático y hoy tenemos el Frente Amplio más cercano a las posturas del socialismo democrático que el del Partido Comunista como lo ha planteado por lo menos su presidente porque no es así como lo han planteado otras personas del Partido Comunista como la ministra Jara que señaló en una entrevista el domingo que no solo respaldaba lo que dijo el presidente sino que lo compartía eso no es la elección de un verbo cualquiera ella está no solo se trata de que en su rol de ministra y como una figura de confianza del presidente lo que debe hacer es aliarse con lo que él dice no solo fue eso sino que ella dijo que internamente también compartía lo que él decía la ministra Vallejos en su rol de vocera no se ha manifestado ni en uno ni en el otro manteniendo cierta imparcialidad respecto de su rol como militante y de su rol como como vocera de gobierno pero tenemos por otro lado al ministro Cataldo que si bien es cierto es como una generación también joven que de alguna manera llama la atención a los ministros por opinar y es complejo eso porque estamos hablando de ministros que son todos iguales los unos con los otros y que es como digo así como es bien extraño por lo menos para nosotros que nos dedicamos al análisis de las comunicaciones ver como un ministro de estado llama la atención a otro ministro de estado públicamente siendo que son todos iguales distinto sería digamos si fuera el administrador que es como que es la jefa del gabinete de todo del gabinete ministerial entonces reitero la situación cada vez se vuelve más compleja interna y externamente para el para el gobierno y pero el punto que que quiero y con esto termino que creo que es importante recalcar es que efectivamente la defensa de la democracia y de los derechos humanos no debe estar teñida del color político de quien detenta el poder de eso lo que está pasando en Venezuela hoy es indiscutiblemente violaciones de derechos humanos no tenemos otra forma y en eso creo que reitero el presidente ha sido claro y espero que como nosotros como miembros de la comunidad internacional nunca nos perdamos menos especialmente por nuestra historia respecto a las violaciones de derechos humanos y entender cuáles son las diferencias que hay entre una democracia y un país que hizo elecciones no es lo mismo si bien delicado todo sobre todo por los últimos antecedentes que tenemos de lo que está pasando hoy día en Venezuela el foco principal de la política debía ser también ese lo que está ocurriendo con estas detenciones arbitrarias y bueno vamos a ver cómo cómo sigue desarrollándose esta noticia y en función del tiempo ya son las 9.45 quiero pasarlos a otro tema que ha sido debate al nivel nacional a propósito después de lo que pasó con este sistema frontal los cortes de luz y ya los 5 días que han pasado donde hay miles de hogares que se mantienen con el suministro eléctrico sin poder ser recuperado hay distintas apreciaciones y declaraciones el ministro el subsecretario Monsalve ayer señaló de que si hay algo peor que la inoperancia es la indolencia esto a propósito de que no se habrían cumplido los mismos compromisos que adquirió en él el día de ayer luego de las reuniones con las diferentes autoridades donde señalaban de que en el transcurso del día se van a reponer mil y tantos no sé cuántos servicios eso no sucedió terminó la jornada esto seguía sin suceder siguen miles de hogares sin reposición de servicios se realizaron protestas y barricadas incluso en las condes con chaliz quinta normal por este tema de los cortes de luz desde la superintendencia de electricidad y combustible y también lo señaló el ministro Pardot de que no se descarta ante esta crisis ninguna acción refiriéndose por ejemplo a una posible un posible término de la concesión ahora hay entendido de la materia que señalan de que este tipo de medidas como terminar con concesiones podría ser peor que la enfermedad podría incluso tener consecuencias más catastróficas dado el nivel que tenemos y otro de los antecedentes que ha salido sobre la mesa es que hay normativas relativas a esto que no han sido actualizadas desde hace 10 años y eso no se ha hecho en términos políticos por los costos que eso eventualmente tiene en términos de implementación desde el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que se viene discutiendo esto y hasta el día de hoy no hay actualización de normativas para el funcionamiento de las empresas de distribución atendiendo a la residencia que debiesen tener los sistemas a propósito del cambio climático y las consecuencias ya lo hemos visto en el último día entonces en fin son muchos temas que se entremezclan también todo el tema de las compensaciones para las familias que se están buscando compensaciones millonarias por parte de los alcaldes y alcaldesas que han estado bien activas y activos denunciando todo lo que ha sido la inoperancia de Enel particularmente aquí en la región metropolitana en fin muchos elementos que una vez superada la emergencia una vez que se repongan los servicios yo me imagino que todos los actores involucrados se tienen que sentar a pensar con calma cuáles son las medidas más completas y estructurales para sacar adelante y que lo que sucedió o lo que sigue sucediendo sea un aprendizaje más que definitivo para tomar medidas al respecto ¿cómo han visto las reacciones políticas y cómo han visto también las reacciones empresariales que finalmente terminan siendo la mayor responsable ante esta crisis ¿no? Jorge Yo creo que la situación que hoy día se vive donde hay comunas por ejemplo como Lampa, Colina que ya hoy día siguen sin luz y probablemente mañana van a seguir sin luz es inaceptable en términos de la prestación de un servicio pero además de las normativas es decir acá hay una afectación enorme a la vida a la vida de las personas en términos de de las cosas que se van a cubrir en sus reflejadores los negocios que eventualmente se ven afectados el trabajo que se ve afectado la calidad de vida hay una serie de problemas y me parece que aquí vemos los fallos digámoslo así de las relaciones público-privadas ¿en qué sentido? en que acá lo que vemos es mucha reactividad se reacciona tarde pero hay poca prevención y eso uno lo ve desde el punto de vista como de los de las autoridades desde el punto de vista legislativo desde el punto de vista municipal pero también lo ve uno desde el punto de vista de la empresa la empresa acá lo que ocurre es que uno ve que la empresa al final funciona como un cuerpo burocrático un cuerpo que más bien es poco innovador y que además actúa de manera muy reactiva o poco preventiva frente a las situaciones y desde ese punto de vista claramente acá hay un problema que los especialistas definirán como un monopolio natural en que al final no hay el cliente no tiene a quien otra opción si no cumple el servicio o cambiarse entonces claro acá hay un problema en términos de cómo se está garantizando que este servicio que es un monopolio un monopolio natural que funciona de manera privada pero que está regulado cumpla con sus estándares y yo creo que ahí tiende a ocurrir que estamos ante la burocratización de un sistema en este caso privado pero también de la burocratización de en este caso las autoridades o el funcionamiento reactivo lento poco previsor que muchas veces se hace habitual en ciertos ámbitos pero que aquí se hace muy evidente porque genera una afectación muy importante es decir sin electricidad hoy día la vida moderna si queremos decirlo así es imposible implica un retroceso grave hubo cortes de agua también por lo tanto no tener agua y no tener electricidad es volver a la prehistoria en términos estrictos para cualquier familia entonces me parece que aquí lo que hay que apuntar es que el foco tiene que ser siempre previsor hoy día claro se habla de 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 estas reparaciones cierto de estas indemnizaciones pero acá el foco siempre debería estar en tener una perspectiva de prevención frente a los hechos y cuál es el problema que vemos siempre es que actuamos sobre la marcha de forma reactiva cuando ya se produce el problema entonces acá claramente se hizo muy evidente es decir como nadie dijo miren va a haber viento de 120 kilómetros por hora el temporal va a generar esta afectación no hay sistemas de evaluación el mismo gerente en él dice bueno si no nos llaman no hay electricidad eso no puede ser en una empresa en el siglo 21 es decir ellos no tienen sistemas de monitoreo no tienen como la capacidad de visualizar dónde están ellos entregando el servicio y de qué forma eso no sé me parece que yo cuando él dijo eso yo imaginé que ellos anotan en un cuaderno a sus clientes casi y anotan cuánto cuánto consumen y cuánto es lo que es a deuda entonces me parece que las explicaciones son muy eh vergonzosas digámoslo así para una empresa del siglo 21 que provee electricidad entonces no yo no soy especialista pero me parece que ese es un un problema que no se puede eh volver a repetir es decir no puede haber gente que tenga seis días sin luz eléctrica eso no puede ocurrir sí a propósito del foco preventivo vuelvo al punto de la actualización de la normativa también y ahí da cuenta de las responsabilidades compartidas entre el mundo eh empresarial y político de eh actualizarse de acuerdo a estos tiempos y actuar de manera preventiva para que esto no vuelva a suceder más allá de las compensaciones que hoy día se estén eh buscando porque claro esa es una respuesta pero no es una solución definitiva a a toda esta crisis y vitalmente somos dependientes de la electricidad incluso eh para el agua caliente en muchos lugares así como están están configuradas las cosas en en las casas ¿no? Claudia ¿cómo has visto el tema de la de la responsabilidad las discusiones más estructurales que quedan sobre la mesa? bueno eh concuerdo con lo que tú dices o sea poco siempre debe estar en la prevención no no deberíamos estar hablando de esto esto debió haberse previsto porque además eh si bien es cierto lo que pasó es raro no habíamos tenido un temporal con ese nivel de de vientos de esa de esa envergadura eh fue algo que se avisó antes o sea un par de días antes eh los científicos que trabajan en esa área dijeron oye viene aquí algo extraño así que atención con esto y hoy en la mañana la SEC eh informa en el reporte de las 7 de la mañana que hasta hoy o sea en la región metropolitana hay 82.000 clientes sin electricidad principalmente en las comunas de Lampa sí colina y Pudahuel y eh también en la región de la Araucanía 24.000 personas y en la del Bío Bío con 11.000 personas eso es mucha gente sin electricidad en un mundo completamente electrificado o sea tú hablabas Fran del agua caliente pero hay edificios en que no es solo el agua caliente es el agua solamente así el agua potable que es un derecho humano por lo demás digamos el agua saneada no tienen acceso a eso ayer yo veía en las noticias como me parece que era en Lampa había personas que tenían que bajar con botellones de agua y subirlos al cuarto quinto piso con la afectación que eso implica con la incomodidad que eso implica y estamos hablando solo en este momento de incomodidades pero qué pasa cuando la vida de las personas depende de la electrificación o sea hay personas que son electrodependientes o que tienen una enfermedad crónica que requiere que sus medicamentos estén refrigerados ayer a mí me llevó un correo yo no sé si a ustedes les llegó de Enel señalando que Enel como medida paliativa había hecho un acuerdo con una farmacia para que aquellas personas que tenían necesidades de mantener medicamentos refrigerados pudieran acceder a esa farmacia y mantenerlo refrigerado gratuitamente perdón pero eso parece una burla así como muévase usted para que nosotros le ofrecemos un espacio para que su medicamento estén refrigerados y bueno si usted lo necesita cada cierto tiempo muévase usted a la farmacia a buscarlo para que mientras le reponemos la electricidad estamos hablando además de empresa Enel particularmente una empresa con capitales italianos que no cumple con los estándares que están en Europa o sea en la comunidad europea tú no puedes estar más de dos horas sin electricidad eso no funciona entonces tenemos una legislación que está trazada tenemos reglamentos que no han sido dictados hoy día me parece que existía la iniciativa de poder apurar el reglamento de la ley chavocables porque tenemos cables y cables colgando y muchos de esos cables ni siquiera son eléctricos son los cables de telecomunicaciones que quedaron ahí abandonados después de que empezamos todos a utilizar la fibra óptica entonces volvemos también al tema así como ¿qué está pasando? es porque alguien no hizo su pega esa es la respuesta de algo alguien no hizo su pega sea que los legisladores no crearon las leyes correctamente sea que las empresas sea que el órgano encargado de dictar los reglamentos me hizo su pega el punto es que aquí hay tenemos insisto de acuerdo al último reporte de Enel que tampoco es confiable por lo demás porque una de las cosas más reprochables de lo que pasó ahora fue la entrega claro la entrega informativa errónea o sea ellos hablaban de sectores en los que había recuperación del suministro eléctrico y no era cierto entonces lo que ha pasado ahora es yo creo la primera seña grave de algo que viene pasando hace mucho tiempo y que habíamos muchos como levantado como cuestionamiento es ¿qué pasa que llueve ahora un poquito y el sistema eléctrico parece estar en riesgo siempre? ¿será que el sistema eléctrico no se preparó para la expansión de las necesidades eléctricas que tiene la vida actual? y por eso estamos enfrentando estos problemas ¿cuál es la razón? pero volvemos al punto alguien me hizo su pega y eso repercute en la vida de la ciudadanía y no no es posible porque los ciudadanos tienen que pagar puntualmente sus cuentas eléctricas porque la empresa no va a tener ciertos miramentos por ellos por ejemplo fuerza mayor como ellos alegan entonces la situación es compleja y creo que efectivamente se requieren sanciones importantes creo que el tema de caucar las concesiones es algo que es prácticamente imposible porque ¿qué pasa en el intertanto? ¿no? de que se vuelva una nueva concesión entonces pero sí creo que las sanciones son importantes para que haya alguna afectación a la empresa y no sea simplemente bueno vino vino más viento y esto fue como el terremoto y bueno no teníamos suficientes cuadrillas para poder trabajar y tendrán que entender no no es posible que nosotros nos digan tengamos que entender este es un servicio que tiene que estar continuamente disponible para todos porque eso es lo que se nos garantiza bueno y varias lecciones también en términos de lo que se tiene que pensar más en una situación global estructural hoy día es menos costoso pagar compensaciones para las empresas que hacerse cargo y esto es una responsabilidad compartida con los legisladores que hacerse cargo de adecuar todo el funcionamiento del sistema eléctrico de acuerdo a las actuales circunstancias climáticas que tenemos y está aquí viendo cifras bien preocupantes actualizadas a las 8 y media de la mañana hasta ahora de la superintendencia de la SEC donde hablan de más de 80.000 clientes acá en la región metropolitana que continúan sin luz 25.000 en la Araucanía 11.000 en BioBio y 9.000 en O'Higgins esas son las últimas cifras actualizadas de la SEC así que va a seguir siendo un tema bien preocupante en las últimas horas noticias de desarrollo que vamos a estar conversando también en los próximos programas ya llegó el momento de despedirnos así que le agradezco Claudia Carvajal Jorge Gómez como siempre por la conexión con la audiencia al mostrador nos vemos en una semana más que estén muy bien gracias Fran gracias Claudia cuídense que estén bien buen día que tengan un buen día buen día me despido yo también no sin antes invitarlos como siempre a conocer uno de los últimos productos del mostrador bajo la autoridad de Héctor Cosio hace poco lanzamos el newsletter Juego Limpio porque la transición energética no puede esperar te puedes inscribir y recibirlo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana y para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura súmate a nuestra comunidad cultívate el newsletter del mostrador sobre todos estos temas y también te puedes inscribir gratis en elmostrador.cl síganse informando con nosotros y nos volvemos a encontrar mañana jueves aquí en Juntos y Revueltos a partir de las 9 de la mañana que estén muy bien chau chau cerramos por hoy Juntos y Revueltos de 9 a 10 de la mañana remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas en el mostrador en el mostrador el poder de la independencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!